Bueno chicos, ¿cómo andan? Muy bien, ¿no? Bien, contento. Tranquilos, a la semana. A la semana, bueno. Exacto. Bueno, ¿sabes qué, Rinaldi? Hoy vamos a ir primero con Maya, ¿le parece? ¡Ay, me encanta! Sí, porque hay que estar muy atentos, tener la energía para aprender todos los consejos que nos va a dar la señora Maya. Así es, vamos a arrancar, ¿le parece? Tips para la casa. Señora, prepárese porque acá hay cosas que todos tenemos en las casas y generalmente lo usamos mal. Por ejemplo, ¿me ayuda? ¿Puede abrir el paquete de papas fritas? A ver, a ver cómo la abren. ¿Papas fritas? ¿Qué mañana? No quiero correr yo el riesgo. No, no, yo lo abro normalmente, si puedo, así. Aparte está todo neado para que no... Ahí está. Bueno, ¿cuál es la cuestión? Para no ensuciarla acá, porque la verdad es que cuando uno ensucia tiene que limpiar, ¿eh? ¿Son frescas o las tiene a su parte de aquí? Dale, dame la papacita. Son frescas. ¿Quiere Rinaldi? Sí, pásame. Pero ustedes pues, espere que porque ustedes lo van a usar para lo que voy a explicar. Bueno, la cuestión es que para no ensuciar platos y para que las mías no salgan para todos lados, usted puede comer de la bolsa, pero ¿qué pasa? Ahora, cuando quedan pocas papas, mete la mano, se engrasa todo. Ah, sí. Bueno, ¿cómo es el tutorial este? Tiene que agarrar la bolsa desde acá abajo y la va haciendo como base de platito. En serio, ¿eh? Le digo. Sí, sí. En realidad debería mostrarse así. Entonces van subiendo las papas y queda ahí directamente. Entiendo, en vez del espacio arriba, vas agarrando el espacio que le va quedando. Exactamente. Y las papas están acá, ¿eh? Al ras. Claro. Mientras que... Exactamente. No tienes que meterla hasta el puño. ¿Sabes qué, Maya? Es una excelente idea. ¿Te gustó? Sí, sí. Ahí están las papas y las las superficies. Que de ahí no tira migas para ningún lado. Y no se engrasa toda la mano, sobre todo los niños, que son muy bien. Y después no tienes que llevar platos ni bolas. Nada, listo. Entonces directamente así. Tienes el contenedor y vas ahí. Está buenísimo. Exactamente. Y después para guardarlo, lo desarma, le pone un ganchito, quedan herméticas, no se humedecen. Y al otro día vuelve a hacer esta actividad y así sucesivamente. ¿Qué le pareció a este? Impresionante. De todos estos, después me va a decir cuál es el que más le gustó. Usted me mostró que cuando la tenía cerrada, usted la dio, la daba vuelta y antes de abrirla ya le hacía esto, ¿verdad? Claro. Me dijo usted, no sé. ¿Qué cosa? ¿Cómo, perdón? Que cuando estaba cerrada, usted la había dado vuelta. Fueron las papas para arriba y ahí aprovechó hacerlo. Hace así, lo va metiendo así y va quedando. Bueno, este es el número uno. Uno. Muy bien. Vamos con el número uno. Se las puede, mirá que si se las pongo a Rinaldi no queda nada. Sí, bueno. ¿Qué me la llevo para casa? Se la llevo. Mirá qué lindo, queda perfecta. Acá lo veo. Quedó muy bien. Y más con el logo de que mañana, mirá. Bueno, número dos. Mirá lo que tengo acá, dos vasos. ¿Dos? Dos. Para escuchar. Para escuchar, así. Bueno, jugo de naranja. Todos, o mucha gente toma, compramos... De tetra sabe usted, ¿eh? Compramos el jugo de que mañana. Vamos. Bueno, compramos el jugo de que mañana. Exclusivo. Y la mayoría de las personas, incluyéndome, ahora ya no lo hago más, les sirvo a mis niñas a las mañanas para ir al colegio. ¿Cómo? A ver, les sirvo. Así. Esto es la versión equivocada. La que está mal. La que está mal. Que hace así y salpica. Correcto. ¿No? Sí. ¿Ve que salta ahí? Sí, sí, sí. Está mojando todo. Todo. Es para mostrar cuál es la versión correcta. ¿Cuál es? Es muy fácil, lo agarra así y el pico tiene que quedar del lado de arriba. Usted va a pensar que es medio peligroso. Que no va a ser peligroso. A ver cómo lo tira. Una fuente va a ser esto. La verdad. Mire, no, no. Mire. ¡Excelente, Maya! ¡Guau! El té ahí alejado. Quiero que lo pruebes. ¿Se anima? Sí, lo voy a probar. No, espere, me lo pongo acá en... Acá, no, que se tienen que ver. Espere, vamos a hacerlo bien como corresponde. Acá tiene las dos bases. Esta es la versión correcta. Muy bien, la correcta. Ah, mire, voy a hacer la que hacíamos de chico. Claro. Ah, acá es cuando se va todo. ¡Oh! Hacía los tragos así, ¿no? Claro. El destornillador. ¡Es mágico! ¡Bueno! ¡Es mágico! ¡Es mágico! ¡Bravo! Bueno, más o menos el gusto. ¿Quieres un vaso de jugo? ¡Ay, sí! Es claro. En la purecería. Acá no discriminamos nada. Lo del gordo. No discriminamos nada. No, es que... Qué rico. Este no está vencido, ¿no? No, no, por favor. ¿Cómo vas a estar vencido si es que mañana? Ya te digo. ¿Tan seguro, no? Sí. Sí que está... Anímese, palacios. El mayo del... El 28 de mayo del 19. Falta, chicos, falta. Estamos bien. Están tranquilos. ¿Tan? Mirá. Bueno, sigo yo el programa ahora. Bueno, vamos con el tercero. Este, la verdad que yo estaba dudosa de hacerlo, pero Agustina me dijo, tenés que hacer... No, pero ¿qué trae? ¿Se trae con el baño? No, porque hay dos tipos de personas en este mundo. Los que ponen... ¿Bivet o papel? Ah. ¡No! Otro... Otra discusión. ¿Qué tal, chico? El que usa el bidet y el que usa el papel. ¿Qué sé yo? No, no quería ser tan detallista, no. Digo, los que ponen el papel, el rollo de papel, de un lado o del otro. ¿Cómo? A ver. Acá está la pared. ¿Eso es de su baño, el palo? Acá está la pared, ¿no? Pone la pared, acá, toma, 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 la pared. Acá, acá. La pared. Ahí está, ahí está la pared. Bien. Vamos a hacer todo. No, llego a romper esto o me matan. Bueno, claro, hay gente que pone el papel de este lado. Y un horror. Y hay gente que pone el papel así. ¿Correcto? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la correcta? Bueno, la correcta es esta, señora. Ah, alejado. Alejado. Podés usarlo como quieras, obviamente. Esto lo que hay que saber es, o entra así, o entra así. Claro, claro, sí. Es lo que te gusta. Bueno, pero, exactamente. Porque alguno dice, eh, hay que comprar otro papel. No, no, no. Bueno. Manolo. La cuestión es que se usa así. Yo le sostengo el papel. Usted use a discreción. No, bueno, lo voy a hacer rápido. Este también, dale. Ya está. No, dale, hazlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya está explicado. Va a este lado, principalmente, porque si está del otro lado, rosa la pared y se llena de mugre el papel. Claro. ¿Entiendes? Buen, ¿no? De bacterias, de agentes externos. Señora, usted úselo así, como le digo yo. Agentes externos. Porque así, si está contra la pared, rosa la pared. La humedad. La humedad. La humedad. El azulejo, la ceramia, cuando te bañás y hace vapor. Cuando se lucha, se humedece quizás la pared y demás, entonces vamos a terminar con este tema ya del papel. No, pero es interesante, más del papel. ¿Y Reinaldi se lo lleva? Reinaldi, ¿sí? ¿Lo puedo llevar? Llévelo. Porque yo tengo la chapita acá. Entonces vos haces así con la chapita. Y corta. Y corta así. Bueno, exacto. Trap, obtienes y tiene la marquita. Ahí está. Pagaste más. Bueno. Y mejor calidad tiene la marquita. Claro, doble hoja, dice usted. Bueno. Bueno, terminamos el tema del papel higiénico. No, usted diga. Usted lo trapa. Ya está, el tema del papel higiénico. Ya está, es muy escatológico para el papel higiénico. Mi amor, es limpieza, que es escatológico. Bueno, está bien. Esto lo usamos del lado que dije. Mi amor, está una mañana. Resfriado y ¿qué haces? Ahí está. Ahí está. Ah, bueno. Resfriado también, la mía. Volvimos al sistema para ese lado. Ese va a ser otro día. Claro. Para que usar el papel. Bueno, la copa de vino. Usted está con su pareja, llega a trabajar. Me voy a tomar una copita de vino. O solo. O solo. No, yo me disfruto de una copa sola. ¿Se disfruta de una copa? ¿Una sola? Calu, pues. Calu. Mi amor, ella sabe, te conoce. Bueno, mucha gente agarra la copa así, ¿no? Brindemos, brindamos, ta, 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 ta. Así sería como agarrar. Ay, acá tengo copa, mirá. Bueno, esto sería una cruz roja. No, así no se agarra la copa de vino. Se agarra de acá. Del tallo. Del tallo. ¿Por qué? Porque si no, si vos lo agarrás acá, levantás la temperatura de la bebida. Se calienta. Exacto, del vino. Entonces, idealmente hay que agarrarlo así, ¿eh? Y aparte también se supone que el vino lo mirás, lo disfrutás. Ay, sí, es que se manda a la parte y no entiende nada. No importa. Vamos a un muerto de hambre, un restaurante. Ay, sí, dos horas. ¿Por qué se agarra, brunca? Un muerto de hambre, pata sucia. Porque vos ya los olfateás. Los olfateás, el tipo que se manda a la parte y jamás agarró un tres cuartos, ¿entendés? Claro. Tal cual. Pero ustedes se toman en copa o se puede tomar en vaso también. A mí me gusta en copa. ¡Oh! El otro día fui a un restaurante, si me permite. Sí, decíslo. Castigalo, castigalo. No sé si es el que me gusta. No nombre, no nombre, no nombre. Claro, no nombre por la publicidad. Me sirvió el vino con una publicidad acá y le digo, discúlpame, ¿no tenés una copa de vino sin publicidad? ¿A vos te pagas la publicidad? Claro. Me dice, no, porque nos lo donaron. Le digo, bueno. Donámelo a mí, entonces. Bueno. Así que el vino ahí está. El vino en copa se agarra de acantos. Exactamente. A ver, a ver cómo hace cuando va a los restaurantes. Ahí, a ver. ¿Sabés que Rinaldi? Yo creo que no tomo, pero mi amigo que entiende, pues lo mira así. Sí. Pará, y los que más más hacen ruido cuando toman. Claro, hacen ruido. Hace así para meterle mucho aire. Mire, yo fui a degustaciones. ¿Y? Me invitaron, no sé para qué. Pero bueno, me invitaron y fui. No fuiste. Pero todos esos hacían todo eso. Erick Estrada era lo que invitó. Sí, en Los Ángeles. Poncharello me invitó. Bueno, vamos al que sí, quedan dos nomás, señora. Bueno, los sobrecitos que se los puede chorear a un café o los puede tener en la casa. ¿Cómo chorear? Así es como vive la maya, ¿eh? Yo me saqué del avión, está bien, no hay que tirarlo. No, porque si en el avión ya era tuyo, te lo podés llevar. Por eso es mío. Los sobrecitos de azúcar o de dulcor, de hecho, le da la marca, no sabemos cómo llega. Sí, es de azúcar. Bueno, claro, es de azúcar, uno generalmente rompe acá y tira. Hácelo, hácelo, abrilo. No, 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 porque no tengo mucho, lo voy a hacer como sea, como de la manera correcta. A ver. Uno ya lo probé. Espere, antes que nos muestre esto, usted es la típica que va a las hamburgueserías y se agarra dentro de la cartera, caza todo lo mayonesa, la muñeca, y después llegás a la casa, abrí la puerta del aladero y tiene todo lo de la hamburguesería. No, la verdad que no. Pero lo está pensando ahora. Yo le digo, ¿me das mayonesa, salsa, go, queso y después dame tres sales? Es que estoy seguro que sí. No, es la verdad. Y encima era invitado. No, pero pará. Y el invitado también. No, usted era invitado. O sea, tengo que decir la verdad. Mi hermano tiene una hamburguesería. Sí. ¿Y cuándo vamos? Cuando quieran. Mis hijas comen en vianda en el colegio y con permiso me llevo los sobrecitos, pero para la vía. Ay, mamá, le robás a tu hermano, ladrona. Entonces. Le roba al hermano. Entonces me llevo los sobrecitos. Esto es porque alguna compañera. Pierre, no sabés que te va a pagar a tu hermano. Alguna compañera o compañero, ve a la silla de ella con todos esos sobrecitos de la hamburguesería. Es para que diga, ahora está justificando que no los ha pagado. Bueno, ahora, si usted pregunta, yo digo la verdad. Bueno, los sobrecitos azúcar o edulcorante, ¿no? Uno rompe de acá. Bueno, no es la manera correcta porque generalmente quedan granitos acá. Entonces lo ideal es así. A ver cómo se salga. Ojalá que te caiga todo. No, a la mitad. Ahí y hacia así. Ay, qué prolija, May. Muy bien. Yo lo hacía mal. Yo lo hacía así. Ahora va a probar mi amigo Palacios. Bueno, a ver. A ver si le sale. La marca, por favor, del lado de adentro. ¡Ah! Muy bien. Cuidado los intereses. Ahí está. Muy bien. Impresionante. Impresionante. Yo lo hacía mal de la punta. Yo también. Yo lo habría de la punta y lo tiraba. Bueno, y la última que le voy a dar a usted el mérito porque hoy me lo pasaron. Estos sí los había robado, por lo que veo. No, no. Estos son los de producciones. ¿Alguno? Yo no fui. ¿Quién de producciones se llama? ¿Agostina? No. Dani. Dani. Bueno, escúcheme. Esto me lo pasaron para explicarle a la señora, pero tengo que admitir que esto yo lo había aprendido con usted antes, ¿eh? Apa. ¿Cómo se pela una banana? No, acá, en serio les digo. Ay, ¿cómo suenó? No, bueno, generalmente. ¿Cómo peló una banana? ¿Cómo vino hoy? Generalmente, de acá arriba. Sí, así. Claro, bueno, mal hecho. Se rompe. Bueno, le voy a dejar a usted que lo haga, que lo muestre. Bueno. Bueno, yo la sudo. ¿Quiere que la sudo? No, en serio, porque de verdad que usted lo explicó acá varias veces. No, no, yo lo expliqué varias veces, pero normalmente es porque si uno observa, hay monos que lo hacen así. Vos ves que está con la vana agarrada acá, entonces la abre de este lado, es más simple y más fácil. Sostenerla del cabito. Buen lato. Claro. Y queda perfecta. Y si lo hace del otro lado, se machuca un poco, ¿no? Es que muchas veces se rompe, tú no la podés abrir, tenés que ir yo, entonces ahí va. Exactamente. Y de hecho, bueno, eso es. Y de hecho, nada. Bueno, pero es un dato. Es una bananita, oye. Excelente. ¿Quieres comer? No, está toqueteada. Mira. Se ve como a María, chicos. Ahí está, muy bien. Bueno, esto fue... Hace bien hierro. Escúchenme, de todos los días. No, potasio. Potasio. Potasio, tiene potasio. No, no me equivoqué. Tiene potasio, se viene al cerebro. Come. A ver. ¿Qué dijo ayer Purita? Que hay que comer. Que hay que comer. ¿Qué? Es una banana con el yogur, dice. Claro, es verdad. Es una banana con el yogur. Ella le mete el coso de gelatina. Eso era raro, pero bueno, Purita. Esto no es considerable Purita. Ché, hable mal de Purita que no está. Es una cosa profesional. No, vos me hablas mal cuando decís llegar a la remera. Sí, vos decís lo que soy Purita. Calu la acusa Purita de robarse una remera. Sí, Purita, no. Pero hay algo que se la vio llevando a la remera. No, mentira. No sé, dice encontrar una cámara que dice que agarra la cartera y la cartera... ¿Y se lleva la remera Purita? No sé, yo lo escuché a Calu contárselo a alguien. Ay, no. Bueno, después lo va a tener que aclarar. Sí, sí, una serie de acusación, Calu. Bueno, chicos, estos fueron los tips que hacer. Quiero saber, pero pará. De todos estos, ¿cuál fue el que más le gustó? El del jugo. El del jugo. A ver, ¿y usted? Ay, yo el de la copa. Muy bien. Muy bien. Usted el de la copa, pero el de la copa no lo gusta. Y el de las papas. El de las papas es que estaba piola, ¿eh? Este era piola, bueno. Y este es muy interesante, mi amor, también. Bueno, yo llévatelo. El del papel higiénico, llévelo y practíquelo. Muy bien.